Chubut Ya los barcos navegan por sus frutos de sal Y la bruma pinta un cielo sin final La meseta requiebra el infinito De un paisaje agreste y mineral Y en sus venas la tierra trae un canto ancestral Es la mácula que cuenta su verdad Arriba Chubut, corazón de Patagonia Latidos del tiempo, custodios del viento Leyesas y sueños nos dicen que es hora de andar Las cigüeñas se arrullan con su danza Luz oscura la entraña más austral Un rebaño se agita, esperanza al anar Y los cerros lloran vida en manantial Cordillera guardiana de lo verde Milenario tesoro natural Y en los lagos espeja este pueblo tenaz Que construye su futuro en libertad Arriba Chubut, corazón de Patagonia Latidos del tiempo, custodios del viento Leyendas y sueños nos dicen que es hora de andar La ra 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 Gracias por ver el video.